Música Estamos presentando la edición 2016 del Trento 290 SACSES ¿En qué año comenzaste a producir este modelo? Bueno, justamente este año, este modelo cumple 15 años en producción Es un barco que a lo largo de esos años tuvo varios ayornamientos o restyling Incluso este año está estrenando un restyling Para nosotros es un clásico y si bien estamos con nuevas líneas También conservamos nuestros clásicos porque tienen sus virtudes y el mercado lo sigue pidiendo ¿Por qué no resaltás cuáles serían esas virtudes que vos encontrarás en este modelo? En este en particular es un barco que tiene una manga generosa, 3 metros 20, tiene muy buena altura interior Más de 2 metros 10, navega con relativa poca potencia En este caso este está equipado con un solo motor a nafta Tiene un bajo consumo, rápido sale a planeo y es como una casita Tiene todo en una eslora no tan importante pero que le da un mediano porte o una capacidad muy grande Se sientan a comer 8 personas cómodas en el copito o 10 personas también En la butaca del timonel pueden ir un timonel y dos acompañantes Y tiene una muy generosa plancha de popa Vamos al interior, ¿cómo es? ¿Cuáles son las comodidades y cuál es el equipamiento? Bueno, el barco a prueba tiene una cama camera matrimonial A continuación tiene una dinette cómoda para 4 personas Que también se convierte en una cama para 2 personas Tiene una cocina muy cómoda, un baño Y después terminando hacia popa tiene el camarote con otra cama matrimonial Y entonces duermen cómodamente 6 personas Y además se desplazan porque como tiene muy buena manga Queda un muy buen lugar para pasar y mucho volumen ¿Cómo es estructuralmente el 290? Bueno, el 290 tiene una combinación entre una estructura longitudinal y transversal Digamos, la pieza constitutiva del interior es una pieza muy reforzada Que se ensambla a los 4 largueros que tiene en forma longitudinal Generando un monobloque Digamos, la pieza constitucional ¿Cómo es el fondo del barco? ¿Sigue conservando el mismo fondo de origen que fue sin ninguna duda muy exitoso? Sí, es un fondo de geometría variable Que tiene una B pronunciada hacia la prueba Que se va haciendo moderada hacia popa Eso le permite navegar en aguas movidas o agitadas o con olas Siendo suave y al mismo tiempo le permite un muy rápido planeo Y una economía de combustible Porque además tiene un diseño en las cantoneras Que le permite justamente rápidamente entrar en planeo Y mucha economía de combustible ¿Cuál es el rango de potencias y en este caso la alimentación de combustible? Bueno, en la versión de nafta Las potencias apropiadas para esta embarcación van Desde los 270 HP en el caso de un solo motor Hasta los 400 HP en el caso de dos motores Correcto Y en el caso de diésel el rango es desde 220 hasta 300 HP ¿Cuál es el consumo estimativo a una potencia constante de crucero? Bueno, este barco con este motor por ejemplo en aftero Se desenvuelve muy bien a 3.300, 3.400 vueltas Está en una velocidad aproximada de 25 nudos Y consumiendo aproximadamente 28 libros ¿Cuál es el equipamiento, Eddy, que trae de serie el barco? Tanto sea de confort como el técnico Todos los barcos de la línea nuestra son muy completos Es una embarcación que tiene su cocina, heladera eléctrica Tiene termotanque para agua fría y caliente Tiene bomba de presión constante Tiene horno de microondas, tiene televisor, DVD Y después como equipamiento de navegación Viene con su VHF, cosonda, compás Cerramiento completo con estructura de acero inoxidable Movimientos de acero inoxidable Lonas importadas, incluso los hilos Que son unos hilos que se ensanchan con la lluvia Y ocupan el espacio que previamente dejó al ser cocidos Con lo cual después de dos o tres lluvias Estos cerramientos son secos realmente ¿Qué otros elementos suelen pedirte como opcionales los compradores del modelo? Es habitual que nos pidan un calefactor a gasoil O el aire acondicionado También da la posibilidad el tamaño que tiene de la centina Como para colocar un grupo de electrógenos ¿Cómo ves al Trento 290 en el segmento al que pertenece dentro del mercado local? Que sabemos es bastante competitivo Yo lo veo solo Tiene una habitabilidad, un volumen Y unas prestaciones que realmente para mí No hay ningún otro barco en el mercado Que pueda estar ocupando ese espacio Edi, quiero agradecerte tu tiempo La posibilidad de probar este 290-2016 Y te hago entrega de nuestro habitual obsequio Que son unas gafas de Unión Pacífica Muchísimas gracias A vos Enseguida nuestros comentarios finales Y ahora nuestros comentarios finales Esta versión 2016 del Trento 290 Sakses Tiene muchas particularidades para comentar Pero comienzo hablándoles de las características generales del modelo Tiene una eslora de 9,50 metros Una manga de 3,20 metros El puntal es de 1,70 metros Calado 35 centímetros El depósito de combustible es de 350 litros El de agua potable 180 litros Las potencias admisibles van Desde los 270 a los 400 HP Nafteros Y 220 a 300 HP En diésel Siempre hablando, claro está De motores dentro o fuera La certificación es para 8 pasajeros Dentro de la línea Sakses de Trento Conviven con los últimos diseños Algunos modelos de su línea clásica Como es el caso de este 290 Y con el paso del tiempo Ha ido recibiendo un saludable ayornamiento Es un barco con una habitabilidad destacable Donde las grandes comodidades Tanto del cockpit Cubierta y planchada Son solo comparables con las de su voluminoso interior Las características del diseño del fondo Le permiten una salida a planeo efectivo rápida Mantener una correcta actitud de navegación Tener un suave corte de olas Todo con potencias lógicas Hablamos un poquito del motor Esta unidad tiene instalado un Volvo de 320 HP de potencia Con transmisión dentro o fuera A través de una pata Duoprop SX Se trata de un eficiente V8 naftero De 5.7 litros Que le permite al Sakses 290 Un desempeño satisfactorio Veamos algunos de los datos obtenidos En la prueba de navegación A 3.300 RPM La velocidad de crucero promediada Fue de 25 nudos Acelerador al máximo El régimen de vueltas Es de 4.800 Y la velocidad final Fue de 35 nudos A 3.300 RPM Constantes Se estima un consumo De 28 litros hora Con lo que debo destacar entonces La autonomía De más de 10 horas del barco A una respetable velocidad en el agua Como son 25 nudos Es decir, 46 kilómetros por hora Concluyendo esta versión 2016 Del Trento 290 Sakses Incorpora actualizaciones Que le van a permitir Seguir ocupando El lugar de privilegio Que tiene dentro del mercado náutico local